Soy al que le robaste todo lo bueno que tenía y ahora tras el sacrificio de nuestros hermanos después de treinta largos años finalmente nos encontramos el hermano de la luz y el de la oscuridad Al habla Snake, coronel, ¿puede oírme? Alto y claro ¿Cómo están armados esos terroristas? Sé que se realizaban maniobras cuando ocurrió la revuelta Van fuertemente armados, lo siento ¿Qué experiencia de combate tienen? Los seis miembros de Foxhound al mando son expertos veteranos son lo bastante duros como para comer gusanos y repetirlos No hubiera esperado menos de Foxhound Los otros son fuerzas especiales nueva generación y tampoco son tipos normales ¿A qué estás esperando? ¡Dispara! ¡No me hables como a una novata! Snake ¿Quieres que saldemos cuentas? Acostándote siempre tarde, ¿eh, Snake? ¿Qué es lo que pretendes realmente? Un mundo que honre como antaño a los guerreros como nosotros ¡Como debe ser! Ese era el sueño de Big Boss Fue su último deseo Cuando yo era joven, durante la Guerra Fría El mundo necesitaba hombres como nosotros Entonces nos valoraban y nos deseaban Pero las cosas han cambiado Con todos esos hipócritas que triquen hoy el mundo La guerra ya no es lo que era Perdemos nuestro lugar en un mundo que ya no nos necesita Un mundo que desprecia nuestra existencia Tú deberías saberlo tan bien como yo Una vez lance este arma y obtenga los mil millones de dólares Podremos devolverle el caos y el honor a este mundo tan blando La guerra provocará guerras Surgirán nuevos odios Y luego Expandiremos sin límites nuestra esfera de influencia Pero mientras exista la humanidad Siempre habrá guerras El problema es el equilibrio Padre sabía qué tipo de equilibrio era el mejor ¿Esa es la única razón? ¿No hay razón suficiente? Para guerreros como nosotros No deseo este tipo de mundo ¡Ja! Mientes ¿Por qué estás aquí si no? ¿Por qué sigues cumpliendo órdenes mientras tus superiores te traicionan? ¿Por qué has venido aquí? ¿Por qué estás aquí si no? ¿Por qué estás aquí? El mismo cuerpo ¿Por qué estás aquí si no? Mira la fuerza